¿Qué tal? Buenos días desde Hermosillo, Sonora. Les mando un afectuoso saludo a todos los que se van conectando a esta transmisión en vivo. Yo soy el maestro Ike Cárdenas y esto es México Antes de México. Y en esta ocasión quise hacer esta transmisión en vivo para ir revisando algunos de los materiales de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Ya en la semana publiqué un par de videos donde analizo los contenidos de historia, que es el área donde yo me desenvuelvo, sobre todo del libro de primero de secundaria y de cuarto de primaria. Ahorita vamos a ver el contenido del libro de quinto de primaria y también vamos a ver que ya estos grados académicos, aunque los libros están divididos así, en primero, segundo, tercero, hasta sexto de primaria, ahora los niveles académicos ya son por fases. No sé, ahí hay algunas cuestiones que yo todavía no comprendo del todo, de cómo se estructura esta nueva escuela mexicana. Díganme por favor si se escucha bien, si se escucha bien el audio aquí para empezar a revisar estos, estos temas. también esta semana el canal cumplió tres años de ofrecer esta visión de la historia regional. El canal de México antes de México se inició pues precisamente por este golpe que tuvimos hace tres años con la pandemia. Entonces, bueno. actualmente estamos creciendo bastante todos los apasionados de la historia que siguen este proyecto. Estamos a punto de llegar a los 40 mil suscriptores. Entonces, pues yo les agradezco mucho por su apoyo a este proyecto de México antes de México. En el canal de México antes de México pueden encontrar videos que nos hablan sobre la historia regional, la historia del México prehispánico, la historia virreinal, algunas partes también de la historia actual de nuestro país y de los países hermanos de Hispanoamérica y también de allá de Europa. Entonces, pues durante tres años de trabajo, la verdad es que el crecimiento que ha tenido el canal a mí me deja bastante satisfecho. He recibido algunos comentarios. Gracias, Eduardo, que se escucha bien. He recibido algunos comentarios de que el canal no crece como debería crecer y lo que pasa es que, bueno, el saber a qué responde el algoritmo de YouTube, el famoso y todopoderoso algoritmo de YouTube o de cualquier red social, pues muchas veces es un misterio porque porque hay canales que se ven más, otros que se ven menos, otros que registran cierto crecimiento. Me da la impresión de que la plataforma de repente hace ensayo error, ve que tanto se ven los, ve que tanto se ven los programas, los videos, etcétera. Y este, y en ese sentido, también algo, una cosa que me recomendaron fue que no me desesperara, es decir, que hay momentos donde el algoritmo decide por alguna razón mostrar mucho tu contenido. Hay momentos donde te mantiene ahí, este, donde te mantiene estático, ¿no? Y bueno, todo depende de, este, de múltiples factores que como les digo, a veces uno realmente no sabe a qué responder esos factores. Hay muchos, hay muchos tips para los creadores de contenido que nos dicen, ¿no? La misma plataforma de YouTube tiene ahí un programa de capacitación, de hecho, donde pues te, te, me, te indican que algunos de los aspectos más importantes pues son las miniaturas, las descripciones, hacer listas de reproducción, etcétera, toda una estrategia de comunicación. Ahí puesto que lo que buscan estas plataformas, lo que buscan las redes sociales, básicamente es mantener la atención del espectador, así, si los que vivimos en el siglo XX, ¿no? Recordaremos que antes pues si querías ver tu programa favorito era a tal hora por tal canal y te tenías que chutar los comerciales y actualmente pues la pelea por la atención ya no es tan fácil como en los tiempos de la televisión. Ahora hay una infinidad de plataformas, videos, contenidos, entonces para captar esa atención, para mantener esa atención en el espectador pues hay una serie de estrategias nuevas y también hay una serie de nuevos contenidos y creadores de contenido. En el caso de México, antes de México, ya para cerrar esta parte de agradecerles por estos tres años y por el recibimiento del canal. En el caso de México, antes de México, pues yo he intentado varios formatos, todos tienen su nivel de efectividad, el más popular es el de los videoensayos donde se toca un tema con una introducción, se desarrolla un argumento y luego viene una conclusión y una reflexión, ¿no? Los videoensayos tanto para tratar temas actuales como el que se trató en la semana, tanto temas históricos, tanto para hacer esta divulgación de las historias regionales, etcétera, ¿verdad? Hay videos de la participación de los tlaxcaltecas, hay unos que analizan la llamada independencia de México, hay otros que analizan la guerra del mixtón, la vida de Pedro de Alvarado, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de contenidos en este formato. Otro formato pues es el de las entrevistas, donde he tenido el privilegio de entrevistar a grandes arqueólogos, divulgadores, historiadores, autores de libros, etcétera, que también ahí pueden ver en estas entrevistas, pues están, son muy interesantes y nos revelan mucha información de las personas que están trabajando en el campo, en el campo de la antropología, de la historia, de la divulgación, etcétera. Entonces está este otro formato de entrevistas que también es muy bueno y donde he colaborado también con varios colegas. Y luego viene un formato que a mí no me gusta particularmente, que es el de los videos cortos, donde en uno, bueno, en YouTube es en un minuto y en, en otras redes, pues puedes tener un par de minutos o tres minutos. Tienes que explicar un tema. Este, yo lo utilizo muchas veces para captar la atención y que se vean los videoensayos completos. Principalmente, pues ya saben, la red que trajo este formato de videos cortos, desde 15 segundos hasta 2, 3 minutos, pues fue TikTok, ¿no? Ya lo platico también en otras ocasiones, que TikTok, así como YouTube, se plantearon en un principio como una plataforma para hacer tutoriales, ¿no? Para, para saber cómo hacer ciertas cosas, para llevar educación a la gente y además para entretenimiento. Se dice que en nuestros países hispanos, ahí no me quiero ver muy conspiranoico, ¿no? Pero se dice que en nuestros países hispanos los algoritmos privilegian la información de entretenimiento, los contenidos de entretenimiento y en el caso de TikTok en China o YouTube en Estados Unidos, privilegian para su población, para su audiencia, los contenidos educativos. Pero bueno, como les digo, eso es algo que se comenta, de que por eso te salen muchos contenidos de entretenimiento aquí en Hispanoamérica y te salen poco contenido de divulgación. Quizás esa es una de las razones por las que el canal, de acuerdo a algunos comentarios que ha recibido en la semana, no ha crecido como debería crecer. Sin embargo, me parece que ha tenido un crecimiento sólido, sobre todo en este 2023. Así que pues yo les agradezco mucho por estar estos tres años y también a los nuevos suscriptores que se den una vuelta en el contenido que se ha creado aquí en México, antes de México, en los últimos tres años. Y en particular, ¿no? Estos últimos días en los temas de historia y de educación, pues ha habido mucha agitación en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, por esta llamada Nueva Escuela Mexicana. Así que vamos a empezar entonces a hablar de ese tema. ¿Qué es esto de la Nueva Escuela Mexicana? Voy a empezar a compartir aquí un PDF. La Nueva Escuela Mexicana. Y bueno, les mando muchos saludos a los que están aquí en el chat. Muchas gracias por sus saludos. Saludos hasta Buenos Aires. Un saludo hasta Tlaxcala, tierra de mi abuela materna. Entonces, un fuerte abrazo hasta sus bellas tierras de este lado del charco y del otro lado del charco. A ver. Entonces, la llamada Nueva Escuela Mexicana, pues responde a las reformas que tiene que hacer la administración actual. Estoy buscando el PDF. En esta Nueva Escuela Mexicana, lo que se propone es que la escuela sea un espacio no nada más para ir a recibir educación, no nada más para ir a recibir los contenidos y la clase o la cátedra que da el maestro, sino que se este se articule este conocimiento y esta interacción que se da en el aula con la identidad comunitaria, con los problemas de la comunidad. Entonces, esto es lo que se propone en la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, empezó a ver cuando entra este nuevo gobierno, para los que no sean de México, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en las dos campañas presidenciales anteriores. La primera triunfó el PAN, que es un partido relacionado con la derecha, y en la segunda campaña que estuvo, ganó el PRI, que es el partido que fue hegemónico durante el siglo XX, que tiene, que a principios del siglo XX, pues mostró una política tendiente al comunismo o al socialismo, más bien, y después se fue conformando como un partido ya más centro demócrata, ¿no? Y aplicó lo que desde hace, desde los noventos, se lleva unos 30 años Andrés Manuel criticando el neoliberalismo desde que, desde que era joven o no, o no al menos no de avanzada edad, criticaba pues esta, la aplicación del modelo neoliberal por parte del, del PRI en los años noventa, ¿no? Pero bueno, entonces ese es el partido que llegó al poder en 2018, porque en la segunda década del siglo XXI, aquí en México, bueno, empezó a haber graves problemas económicos, en mi caso donde yo me desenvuelvo también, que es el medio turístico, pues empezó a haber realmente una caída en la actividad turística, en los ingresos por turismo, no una caída absoluta, pero dejamos de estar posicionados en el panorama turístico, este, se ganaba menos, ¿no? Era más complicado salir adelante durante estas épocas, y luego empieza toda esta cuestión de la guerra contra los cárteles, de toda esta violencia que se desató en México, entonces, bueno, la gente ya cansada del, de la derecha, cansada del PRI, empieza, empieza esta llamada avalancha de, de Morena, ¿no? Del, el partido que actualmente está en el poder y empieza a ganar y a ganar y a ganar elecciones, hasta que finalmente, pues en su tercer intento, Andrés Manuel es presidente, ¿no? Con respecto, por ejemplo, para, para darles este contexto, ¿no? Con respecto a lo que pasó, como les digo, en, en un ramo que yo conozco, que es el turismo, en 2009, con esta primera pandemia del H1N1, este, México cayó en sus ingresos por turismo, y tardó muchos años en recuperarse de, de esa caída, o sea, había una serie de países que lo estaban haciendo mejor, Turquía, Malasia, o sea, países que no estaban en el entorno turístico, obviamente China como nueva gran potencia, y México parecía no despegar, entonces, bueno, esta situación de rezago, fue algo de lo que se cansó la gente y lo que favoreció a que Morena se posicionara, ahora, pues toda la clase política, básicamente es la misma, ¿no? O sea, los que han estado de funcionarios en el gobierno de derecha, en el gobierno del PRI y actualmente en Morena, muchos son los mismos, ¿no? Es la misma gente, pues, nomás cambia de partido y ya entra con esta nueva imagen de ser un partido fresco nuevo en el poder, y bueno, se prometieron muchas cosas en 2018, se dice también que empezaba a haber riesgo de agitación social por, por la crisis que hubo en la segunda década del siglo 21, entonces, lo más adecuado era dejar que triunfara este partido Morena, pero bueno, ahora bien, hizo muchas promesas que iba a acabar con la corrupción, que iba a acabar con la inseguridad, que iba a acabar con el rezago educativo, y pues parte de esas promesas, cuando es el tema del día de hoy, ¿no? Que acabar con este rezago educativo, un montón de obras, ¿no? Que se empezaron a desarrollar en nuestro país, una refinería, unas vías férreas transítmicas para hacer el comercio entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el Tren Maya, ¿no? Un tren que va a 150 kilómetros por hora en la Selva Maya para conectar esa zona turística, y este, bueno, y un aeropuerto nuevo, ¿no? Todo un escándalo con todas estas obras, y la del día de hoy, pues, es esta reforma en el currículo educativo llamada la Nueva Escuela Mexicana. Entonces, en la Nueva Escuela Mexicana ya se divide por fases, ¿no? Ya este, y hay libros para los maestros, libros para los padres, y libros para estudiantes, donde se revisan los contenidos. Se empezó a discutir esta Nueva Escuela Mexicana en el año 2019, justamente después de que entrara esta nueva administración, y aquí tenemos un ejemplo de, tenemos un ejemplo de, de uno de los libros para los maestros, para los profesores, y cómo en estos libros, pues, se les busca explicar a qué se refiere esta Nueva Familia de Libros y esta Nueva Escuela Mexicana. Bueno, entonces, a partir de 2019, empiezan, al parecer, estas revisiones de los contenidos, se empieza a ver que los paradigmas educativos tradicionales necesitan cambiarse, ¿verdad? Y surge esta llamada Nueva Escuela Mexicana con, este, diferentes discusiones que se dan a partir de la Secretaría de Educación Pública. Ahora, una crítica, ¿no?, que, que me parece bastante sólida, que se ha hecho, es ¿quién participó en la creación de esta Nueva Escuela Mexicana? O sea, en realidad se consultaron diferentes actores con diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, etcétera. O sea, en realidad en estos consejos que empezaron desde que entró el gobierno a hacer esta reforma educativa. Tuvo la participación de gente que tenía perspectivas ideológicas de izquierda, de derecha, personas, historiadores, en el caso del, de los contenidos de historia, que realmente pudieran contrastar su visión sobre la historiografía, sobre la interpretación del pasado. Este, al parecer, ¿no? Al parecer fue una especie de club de Toby, ¿no?, como decimos coloquialmente, una reunión entre amigos que pensaban más o menos igual, y a través de estas reuniones que tenían una, una, una forma de pensamiento similar, pues se fue elaborando esta llamada Nueva Escuela Mexicana. Empiezan a entrar en vigor precisamente con la pandemia en 2020, algunos de los programas pilotos, sobre todo en la educación a distancia de esta Nueva Escuela Mexicana, y este, y posteriormente, en el año dos mil, en el año dos mil veintidós, el año pasado que entra la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, pues se empieza a aplicar a treinta escuelas piloto. Aquí lo correcto, o sea, ya en clases presenciales a partir del año dos mil veintidós, es decir, llevamos un año, o estas treinta escuelas llevan un año, este, implementando de manera piloto, ¿no?, como esta especie de experimento, vamos a decir, de la Nueva Escuela Mexicana. ¿Por qué nada más treinta? Y se supone que estas escuelas piloto deberían de completar al menos, este, una generación de estudiantes, es decir, debería estar durante unos seis años, o si quieres, no sé, tres años, ¿verdad?, estar implementando estos programas, ver qué errores hay, cuáles son los errores más comunes, que se pueda arreglar, y después, después de estas, de estas evidencias de los programas piloto, que si le sumamos, por muy poco que fuera, pues dos mil veintidós más tres, es este, dos mil veinticinco, ¿no?, entonces ya no iba a estar el presidente actual para el dos mil veinticinco, donde se debieron haber implementado realmente estos nuevos libros y estos nuevos contenidos, una vez que se tuvo evidencia que hubo posibilidad de corregir, etcétera, entonces no se hizo así, ¿no?, por eso yo decía en la semana que parece ser que hubo un, como le llamamos aquí, un madruguete, todo mundo esperaba que siguieran estos programas, estas nuevas propuestas, pero de repente lo lanzan, ¿no?, lanzan ya, pues ya están para todos, para todos los, para todos los niveles, para primaria y secundaria, ya están ahí los nuevos libros, ya están ahí los nuevos lineamientos, y de repente los maestros dicen, y los que sean profesores, corríjanme si no es así, de que no recibieron las capacitaciones correctas, de que en los consejos técnicos muchas veces no se concretaban los nuevos, este, los nuevos contenidos, etcétera, entonces me parece que es esta manera en la que se aplicó, pues no responde realmente una metodología de cambiar el sistema educativo, sino que responde a los tiempos políticos, o sea, es el momento en el último año de gobierno que se tiene que mostrar, de este presidente que tiene que mostrar estos contenidos, ¿no? Bueno, estaba poniendo aquí la imagen de este libro que es para el maestro, la educación que la mayoría conocimos en el siglo pasado y a principios de este, ¿no?, pues es que leía, leías o te explicaba el profesor en clase, en el pizarrón, te ponían algún video, si es alguna actividad, y esa se te evaluaba de un rango del 1 al 10, en mis tiempos, si sacabas 5 reprobabas, y si sacabas 6, pasabas de panzazo, como se decía, ¿no? Pues esta forma de evaluar también se acabó, esta ya tiene rato que se acabó, ya la calificación mínima es 5, creo, y es aprobatoria, entonces todos pasan, ¿no? Actualmente se considera esta cátedra, se considera esta cátedra, o este modelo de cátedra educativa, pues se considera ya algo anacrónico, ¿verdad? Se ha comprobado que los estudiantes, que no es el mejor método para que aprendan los alumnos, puesto que a lo mejor a las 10 de la mañana, ya que aprieta el hambre, no esté, no están dispuestos a escuchar una clase de geografía o de historia, no tienen que estar sentados escuchando ahí, se ha criticado mucho que este modelo, que es un modelo que se origina, que dio un origen militar en Prusia, ¿no? Para que mantener la atención, mantener la disciplina, mantener los horarios, pues es muy conveniente para la sociedad que se estaba industrializando en Europa en el siglo XIX y posteriormente también para las sociedades iberoamericanas que se industrializan en el siglo XX. Entonces se considera un modelo anacrónico y ya para el partido de derecha, el PAN, ¿no? Cambia estos enfoques y dice ahora es un enfoque basado en competencias, es decir, ya no se trata de escuchar al maestro y contestar exámenes y evaluaciones, ya de lo que se trata es de comprobar que se tiene esa competencia, que se tiene ese conocimiento y se puede aplicar. Este modelo de competencias también ha sido criticado por la Secretaría de Educación Pública actualmente porque dice que sigue respondiendo a las necesidades del mercado, puesto que las competencias que tiene que demostrar el alumno son competencias en computación, competencias administrativas, competencias que son requeridas en el mercado laboral. La base de esto es, bueno, la educación tú la recibes en una institución precisamente porque te va a enseñar a aplicar eso en el entorno laboral. Y la CEPA actualmente dice, no, eso responde al capitalismo, a las oligarquías, eso no puede ser así. Entonces, actualmente la nueva escuela mexicana definió que no, el objetivo no era ni comprobar conocimiento a través de evaluaciones, ni comprobar competencias en el mercado laboral y en el y en el mercado, sino este, el objetivo es resolver los problemas comunitarios, no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de discusiones filosóficas que yo más bien no creo que hayan sido discusiones, no, yo más bien creo que eran grupos que pensaban más o menos similar, que adoptan estas filosofías de, se adoptan estas filosofías de la liberación, del anticolonialismo, de decolonización de las mentalidades, son filosofías que desde mi punto de vista no tienen un objetivo claro, no? La mayoría de esos, de los escritos que dicen que buscan revalorar las identidades locales, indígenas, rurales, las lenguas, etcétera, lo hacen siempre atacando a la cultura llamada occidental o atacando a la cultura hispana. Entonces, muchos de estos textos de filosofía de la liberación o de filosofía de colonial, este, pues no se basan tanto en resaltar los valores de las comunidades locales, sino muchas veces se basan en el ataque a la, a la cultura hispana y a la cultura, y a la cultura indígena, no? Este, perdón, a la cultura hispana y a la cultura, a la llamada cultura occidental, critican todo de eurocentrismo y bueno, cuál es el objetivo de esto? Según la nueva escuela mexicana, pues resolver los problemas comunitarios a través de convertir a la escuela en un espacio de consensos, de discusión, etcétera. Este, ahora, como les digo, hay evidencia de que haya resultado este, esta, este, esta metodología, hay evidencia de que, de que se hayan resuelto ciertos problemas, de que haya habido un aprendizaje mucho más adecuado para los estudiantes, pues no, no hay evidencia, realmente estamos, como les digo, los programas piloto no, no, no duraron lo suficiente como para mostrar esta evidencia y realmente a todos los profesores los están mandando a un experimento, ¿verdad? Este, entonces, ahí también díganme, ahí los profesores, corríjanme si, si estoy mal en mi percepción o si fueron totalmente capacitados y si está comprobado que este modelo educativo funciona, pues bueno, también estoy abierto a escuchar esas opiniones, ¿no? Desde mi punto de vista, por los profesores con los que he platicado, por cómo he estructurado los libros, yo no creo que sea así y aquí estoy viendo, ¿no? En este pdf que estoy compartiendo, pues una manera de, de, de trabajar con los estudiantes. Esto nosotros le llamábamos rúbrica, porque yo aprendí en la cátedra, a mí me daban muchas capacitaciones del modelo basado en competencias, entonces ya no calificabas del 1 al 10, sino con estas rúbricas que cumplían diferentes puntos, ¿no? Etcétera. Entonces, ya no era tanto, yo recuerdo que si había exámenes, les revisaba los ensayos, los revisaba que tuvieran una buena redacción, etcétera, pero también en los proyectos hacían presentaciones, digamos, obras de teatro, ¿no? Hacían carteles, hacían, este, en las instituciones en las que yo trabajé, pues hacían diferentes proyectos y se evaluaba con una rúbrica. Cumplió con esto, cumplió con esto otro, ¿no? Y entonces ya finalmente se nos hacía, se le, se le mandaba la evaluación que en ese entonces, yo di clases la década pasada, ¿no? Este, en ese entonces, pues seguía siendo con base 1 a 100, ¿verdad? Entonces había muchas calificaciones de 88, 87, 92, así, ¿no? O sea, yo, y lo que uno llenaba y la hoja de calificaciones, pues eran esas evaluaciones con esos números. Entonces, bueno, actualmente, pues ya no hay, ya no hay esas evaluaciones de acuerdo a este modelo, ¿no? Las instituciones privadas, pues pueden seguir con su forma de evaluación también. Este, el, aquí hay, este que es, es que es un libro del maestro, ¿no? Pues se supone que lo tienen que leer los maestros para saber precisamente cómo, cómo evaluar la monocultura del positivismo. Ahí les, pues va, yo lo veo un poco, ¿no? Este tipo de textos que se le dan a los, a los maestros, pues, pues es, es un manual, ¿no? Es un manual para, para entender los libros de texto, cómo diseñar sus programas, ¿no? Analizar el contexto socioeducativo de la escuela, o sea, de cómo realizar su, su labor educativa, pero, eh, digamos, fuera de este manual, pues no hay, no hay como un ejemplo donde se pueda ver cómo se, cómo se está desempeñando esta, este, este, este sistema, ¿verdad? Porque nuevamente repito, las pruebas piloto fueron, apenas tienen un año, pues, ¿no? Entonces, no hay una manera en la que se vea realmente cuál es la dinámica del aula que se está buscando aquí. Entonces, eh, yo ahí creo, ¿no? Eh, yo, yo soy del punto de vista de que lo que va a suceder es que el maestro, pues, va a hacer lo que pueda, ¿verdad? Ahí están haciendo las juntas de las que tanto presume la Secretaría de Educación Pública, que se juntaron tanto, ¿no? Eh, pone a la par los saberes, como pueden ver aquí, con el pensamiento científico, se enseña mucho esto, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a suceder es de que los profesores, pues, van a hacer su mejor trabajo. Aquellos que estén bien comprometidos, los, lo van a hacer bien, van a tratar de que los alumnos se lleven algo, ¿no? Que, que aprendan algo, que hagan algún proyecto. Aquellos que no les guste trabajar, hay muchos que no les gusta su profesión, la verdad, van a tomar como excusa de que nadie les explicó, de que el modelo está hecho con las patas, y, pues, van a, hay quien sabe qué clase van a dar, ¿no? Y va a haber también algunos, pues, que son, que apoyan mucho al régimen y que van a buscar seguir al pie de la letra este modelo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que va a suceder. En la semana también vi un video de un canal que les recomiendo, que se llama Caballero Gus, que siempre habla así de fraudes que hay en la Ciudad de México, y él comentó algo muy cierto en lo que yo estoy de acuerdo, en que mientras no haya un entorno adecuado para los estudiantes, así pongas los mejores programas de estudio bien revisados, bien revisada la metodología, bien revisados los contenidos, que no es el caso de estos libros ni de este nuevo modelo, ¿verdad? Pero aún así pongas el mejor. Si tienes en tu comunidad niños descuidados, violencia en el entorno, que hay pandillas, que no sabes si desayunaron o no, que tienen que caminar hasta, hasta la escuela a grandes distancias descargando sus libros, que no están bien alimentados, que se andan peleando entre los hermanos, etcétera. Si no hay realmente un entorno social adecuado, entonces, pues no van a aprender nada, ¿no? Comentaba el Caballero Gus en su canal, que él, pues él por su cuenta sí revisó los libros de texto que a él le dieron, pero que la mayoría de sus alumnos ni los abrieron, dice, o sea, que nada más se quedaron ahí en los estantes, que muchas veces ni abren los libros, y que pues nada más van a la escuela y a ver, a ver qué dice el profe y a ver qué hace, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos a, voy a dejar de compartir esta pantalla, que es, como les digo, este que es el libro para los maestros, donde más o menos se busca explicarles cuál es la idea de trabajar con estos libros de texto. Se ha comentado, ¿no? También que no son lineales estos libros de texto, es decir, que te dan el paquete de libros y tú como profesor con otros profesores y en la institución determinas cuál es tu calendario, cuáles son los contenidos que vas a dar y cuáles son las actividades, o sea, que básicamente son libros de consulta que, de los que pueden echar mano, este, los profesores, ¿no? Entonces, por eso digo que a mí también me suena un poco a que también los están dejando solos, ¿no? En este afán de darles independencia, ¿no? O de darles libertad de cátedra, se les está dejando solos también. Bueno, esto con respecto al modelo y ahorita antes de empezar a revisar lo que es el contenido que a mí me interesa, que es el de historia, ¿verdad? Ya en la semana vimos el de cuarto de primaria, que por cierto les agradezco mucho su apoyo para ese video, por sus pulgares arriba, por compartirlo, por las vistas, les agradezco mucho haber visto ese video y también el de primero de secundaria. Ahorita voy a volver al libro también de primero de secundaria, pero vamos a ver en un momento el de quinto de primaria que ya trae propiamente el tema de lo que es la independencia de México. Entonces, ahorita voy a abordar ese tema, pero antes me gustaría leer lo que han comentado en el chat y sus alumnos. Entonces, pues bueno, muchas gracias a las personas que se van conectando, un poco más de 200, 200 espectadores tienen esta transmisión en vivo, entonces, pues muchas gracias nuevamente y les recuerdo, estamos cumpliendo tres años en México antes de México, estamos llegando casi a 40 mil suscriptores, 40 mil apasionados de la historia que se han suscrito a este canal y a quienes les agradezco infinitamente el favor de su atención. Entonces, bueno, buenas tardes, ya me habían saludado desde Tlaxcala, desde Canarias, saludos hasta Canarias. Marta López Soto, buenos días todavía acá en Sonora. Dice, lo mejor a mi entender es utilizar plataformas como estas de YouTube a modo de aula, clases para que luego cada uno profundice. Sí, estoy de acuerdo. Miren, había una institución en la que yo di clases, una institución privada, donde empezaron a implementar un modelo que se llamaba aula invertida, que con estas investigaciones educativas donde se decía, bueno, hay ciertas horas del día donde tú aprendes más o estás más interesado, se te pegan más las cosas, como decimos coloquialmente, ¿no? Entonces, lo que hacía esa institución es de que tenía una plataforma donde recomendaba videos, donde había lecturas y tú podías hacer, revisar los contenidos y hacer tus ejercicios a la hora que tú quisieras. Por eso se llamaba aula invertida, porque tomabas la clase a la hora que quisieras, a lo largo del día y en el salón, que sí teníamos igual los profesores un horario y tienen que impartir clase y todo, pero el salón era para revisar esas actividades, para profundizar en ciertos temas de interés que ya habían visto los estudiantes, ¿no? Entonces, no está uno dando la cátedra esperando que de tus 30 alumnos, tres pongan atención, sino que bajo este modelo de aula invertida, ya vienen, ¿no? Ya pusieron atención en el momento en el que querían poner atención y vienen a resolver dudas y vienen a hacer proyectos, que esta también era otra de las características de muchas instituciones privadas en México, ¿no? O sea, yo me juntaba de la parte de historia y ciencias sociales, me juntaba con los de ciencias naturales, con los de negocios, etcétera, ¿no? Y decíamos, bueno, hay que hacer un proyecto en conjunto donde evaluemos, ¿no? Un proyecto final desde diferentes perspectivas, los proyectos de los alumnos. Entonces, ese es un sistema que ya tiene bastante tiempo implementándose en las instituciones privadas en México, ¿no? El gobierno criticaba mucho eso porque pues tenían mucho el tinte capitalista, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también de ese tema. Este, dicen, os sorprenderán lo parecidos que hay en vuestros países con las Islas Canarias. Así es, somos países hermanos, básicamente. Un gran saludo desde Chile, saludos hasta allá. Saludos desde la Ciudad de México. Dice, me comentan también, pregunta, frena en algo al turismo español el que el presidente de México y algunos mexicanos muestran cierta antipatía a España por su pasado, como esta cuestión de que el presidente solicitó pedir perdón a los españoles. Pues desde mi punto de vista, no creo que frene el turismo español, o no sé, pues más bien díganme ustedes si ya no les dan ganas de venir a México después de eso, porque todos los españoles, los hermanos españoles con los que yo platico aquí en el canal y que han viajado a México. Pues dicen que esos comentarios que ven en redes sociales para nada los escuchan en la calle. Es muy, es algo muy aislado que los traten mal una vez visitando aquí. Pero bueno, efectivamente, pues es parte de la, de la ignorancia que todavía se sigue manteniendo desde el régimen, ¿no? Me comenta la pluma del Fénix. Saludos, soy maestro de primaria y especialista de la enseñanza de la historia en México. Bueno, pues ahí me dirá si mis comentarios, si está de acuerdo o si no está de acuerdo con esos comentarios, ¿no? A mí me gustaría enseñarles el novio de la muerte a mis alumnos, pero temo que luego me tachen de fascista. No conozco esa obra, maestro, pero pues están dando autonomía al profesor, ¿no? Algo bueno que también he destacado en los videos anteriores es que mucho de los contenidos, de la forma de evaluar, de la forma de impartir la clase, recae en la autonomía del profesor. Entonces eso nos abre toda un área de oportunidad a nosotros para acabar con esta leyenda negra de nuestra historia, para dejar de idealizar de manera caricaturesca el pasado prehispánico, darle su justo valor, su justo análisis, para dejar de, perdón, esta visión de la leyenda negra de la época virreinal y también revalorar esa herencia hispana en un país como el nuestro, ¿no? Y este, y tener, y no llenarles de trabas, de problemas mentales, en los cerebros a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, en este canal encontrarán mucho material con ese objetivo, pero pues esa es una ventana de oportunidad que se está abriendo, o sea, de acuerdo a lo que se plantea en el modelo, se tienen que escuchar todas las voces, todos los saberes, todas las historias, ¿no? Entonces no puede haber, no puede haber censura si alguien, este, dice la leyenda de un lado, la historia familiar de otro, etcétera. Bueno, y pues también comenta que no, que no se han capacitado, ¿verdad? Aún no sabemos cómo será la acreditación, no, o sea, como les digo, el gobierno ha salido a dar una serie de conferencias donde defiende el modelo, que se estudió, que hubo un millón de maestros que participaron, y yo no paro de escuchar comentarios que dicen que no ha habido capacitación, que no se entiende el modelo, que no se entienden los libros, yo no entiendo los libros, entonces, pero bueno, yo no, yo no voy a dar clases en primaria ni secundaria en este ciclo, entonces, pues, no, no, no sé, ¿no? La verdad es, a mí me parece a todas luces que se sacó al vapor este nuevo modelo educativo, pero bueno, la comenta Elisa Fabiola, la metodología de la evaluación no es clara, dado que la forma de impartir los contenidos tampoco tiene una metodología clara, no, no hay, yo no veo realmente ningún orden, pero pues repito, entre lo bueno, ¿no? Entre lo bueno de esto es que hay una autonomía, se está reconociendo la autonomía del maestro en el aula, que siempre la tuvo, ¿no? O sea, que siempre el maestro, pues, con 50 estudiantes, ¿no? Que tienen algunas escuelas públicas, con estudiantes mal comidos, con estudiantes que sufren violencia en su casa, con estudiantes que tomaron tres transportes públicos para llegar a la escuela, o que están recibiendo abusos o bullying, como se llama actualmente, pues, con lo que había y con lo que tenían, pues, han hecho siempre su mejor esfuerzo, entonces, pues, eso me parece que va a continuar así. Yo criticaba mucho también que se lanza con bombo y platillo este en estos nuevos libros de texto y que se imprimieron millones y que hay más texto, hay más tinta que nunca en estos nuevos libros de texto, pero deberíamos empezar por asegurar que fueran bien desayunados los estudiantes, bien descansados, que platicaran y que resolvieran sus problemas emocionales que viven en su entorno, eso me parecería muy importante, y que hubiera transporte público. Si tienes una dieta balanceada en la escuela y si los llevas a la escuela de manera segura, para que no estén cansados, para que no sean violentados, etcétera, entonces, ya con eso, no necesitas hacer malabares ideológicos ni filosóficos para transformar la educación en México. Eso, garantizar esas bases materiales ayudaría muchísimo más que todos, que todas estas discusiones y malabares ideológicos que estamos viendo en estos en estos libros desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien, esa es mi opinión. Pues muchos saludos a todos los que dan esta mano a sus comentarios, a todos los profes que se han conectado y los que nos vean después, pues también los invito a dejar sus comentarios aquí abajo en precisamente la caja de comentarios. Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí lo que es el libro de quinto de primaria llamado nuestros saberes. Como les digo, ahí está el video en la semana donde analicé el de cuarto. El de cuarto de primaria, entonces vamos a ver el de quinto. Ahí está. Nuestros saberes para quinto grado. Entonces, si hay grados, pero aparte hay fases ya, entonces ahí yo me perdí, ¿no? O sea, que se va a respetar el igual de primero a sexto grado o la fase uno, fase dos, fase tres. Esa es otra cosa que no me ha quedado clara a mí. Si a ustedes les queda clara, díganme. Aquí están los campos formativos y cómo se deben articular. Les digo, yo veo la intención, ¿no? De cómo estos proyectos que yo les decía que había en las escuelas privadas donde agarras al maestro de sociales, de naturales, etcétera, ¿no? Al psicólogo de la escuela y entre todos hacen un proyecto final para utilizar distintos conocimientos o distintos saberes, como les llama esta perspectiva filosófica, y se presenta un proyecto en conjunto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Aquí tenemos, va describiendo el índice y tenemos nuevamente un índice que va de un lado a otro. O sea, el contenido son temas, pero no hay subtemas, no hay temas principales. O sea, dicen, es que este no es el contenido académico, ¿no? Es un apoyo para que el maestro de su clase, pero cualquier libro para que se entienda, te debe de dividir aquí. Aquí empieza historia, aquí empieza ética, aquí empieza, este, aquí vemos, ¿no? Cubo, o sea, aquí empieza geometría, ¿no? Y no, en el, no, no se dice, ¿verdad? No, no se indica dónde están los temas y los subtemas, son temas nomás, ¿no? Ahí está. Eso yo no creo que responda a las bases filosóficas de la, de la descolonización, de la decolonización duceliana, ¿no? Eso yo creo que responde a una mala elaboración de un texto, que independientemente si es, eh, de la perspectiva filosófica que sea, pues debe tener un, un orden, ¿no? Digo, eso me parece a mí, no sé qué piensan, qué piensan de esto. Bueno, que debería haber temas y subtemas, entonces uno ahí tiene que buscarle, bueno, pues ya se llegó septiembre, vamos a decir, ¿verdad? Y hay que hablar de la llamada independencia de México, ¿no? Entonces hay que buscar entre todo esto, no hay algo que diga que empieza la historia ni nada, ¿no? Sino que uno le busca ahí, uno por uno, y se encuentra con que la guerra de independencia y el México independiente abarcan de la página 176 a la 182, ¿no? Es decir, seis páginas para tratar esa parte de la historia donde se conformó el Estado mexicano. Bueno, dicen aquí, no hay matemáticas y su historia se concentra en edificar mentiras como el evento del Colegio Repsamen de la Ciudad de México. Y como pueden ver, ¿dónde está? O sea, ¿dónde encuentran las cosas, no? Pues ahí, no, está, está bastante complicado. Y la selección de los contenidos, pues también es bastante pobre, ¿no? Dicen que están, ¿no? Que hubo especialistas y hay mención a las diferentes instituciones. Si yo fuera de alguna de esas instituciones, yo le hubiera dicho a la CEP, ¿sabes qué? No, no, no me menciones porque, ¿sabes? Yo he dicho, o sea, me quemas en lugar de hacerme un favor si mencionas que mi institución participó en esto, ¿no? Actualmente hay este, hay una revolución historiográfica en México. O sea, las, las, la llamada independencia de México se entiende o como emancipación o como una guerra civil. Entonces, esas nuevas perspectivas historiográficas que explican más estos fenómenos sociales, políticos y la creación de los estados hispanoamericanos, no están para nada presentes en este libro, en cuanto al contenido histórico. Entonces, ¿cuál es la actualización? ¿Cuáles son los especialistas que participaron? ¿No? Aquí está. Esta parte que es la que a mí me atañería, en caso de yo ser profesor de esta área, ¿no? Que es la guerra de independencia. Lo mismo de siempre. Hay una serie de investigadores que ya nos hablan de que las castas es un constructo historiográfico, de que se denominaba a veces castas, pero esto era muy variable en, fuera de las élites que, que gobernaban como en toda sociedad hasta la actualidad, y obviamente en ese entonces, fuera de las élites en la Nueva España, había una sociedad muy dinámica, ¿no? Entonces, y aquí lo dividen de la misma manera. Españoles, peninsulares, criollos, indígenas y mestizos y afrodescendientes, ¿no? O sea, la misma estructuración de la sociedad que se vio en los contenidos del siglo XX, cuando, como les digo, hay una, hay toda una revolución historiográfica actualmente, donde, pues, uno de los autores que yo consulto, y que de hecho entrevisté aquí en el canal, que es Tomás Pérez Bejo, en su elegía criolla, pues habla de que cuáles peninsulares, o sea, sí había algunas autoridades que habían llegado a gobernar, pero en la Ciudad de México encontró que nada más había 2% de personas nacidas en la península ibérica, y la Ciudad de México era la ciudad a donde llegaban la mayoría de los comerciantes y autoridades de la península ibérica. Entonces, españoles peninsulares era un gran grupo, y dicen, pues no, o sea, en realidad, muchos de las autoridades de los que buscaban sus intereses eran realmente nacidos en la Nueva España, ¿verdad? Habla también, ¿no?, de cómo hay familias donde empiezan primero a luchar en contra de los insurgentes y con un pensamiento muy radical de quedarse en el gobierno de Fernando VII, y poco a poco van cambiando. Entonces, aquel tío que llegó de la península ibérica a hacer negocios a la Nueva España y que se encontró con este conflicto de la independencia, pues se quedó a vivir en la Nueva España y aquellas personas que no les favoreció el nuevo régimen, nacidas en la Nueva España, se fueron a España. O sea, hay toda una serie de historias que, informaciones que están cambiando la manera en la que percibimos estos movimientos históricos que no se ven. ¿Y por qué no se ven? También ya lo he explicado en el video de cómo se crea la identidad nacional, ¿no? Porque esta manera maniquea de presentar la historia, pues favorece al control de masas y favorece al régimen. Esto me parece totalmente claro y no hay, como pueden ver en los contenidos, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Es la misma interpretación maniquea de la historia, ¿verdad? Las reformas borbónicas, pues una descripción, ¿no? Bastante escueta de lo que fue ese periodo de conspiraciones de aplicadas las reformas borbónicas. Este dice que la lucha armada, Miguel Hidalgo pasó a luchar por un gobierno propio, a perseguir los ideales de independencia y justicia social. Eso también ha sido muy discutido historiográficamente. No se entiende tampoco cuál era el objetivo de Miguel Hidalgo, el de José María Morelos sí se entiende un poco más cuál era su objetivo, ¿no? Este también se siguen privilegiando la narración de estos personajes, Hidalgo, Morelos, Guerrero y lo que buscaba, y lo que buscaba la insurgencia, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Y dónde está Iturbide? Está por acá abajo, creo, ¿no? No, no está. Ya está, ya aparece ya promulgando, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Por eso, buscaban abolir la esclavitud, igualdad de derechos, pelearon Hidalgo, Morelos y después Vicente Guerrero, y no se habla nada de que se restaura la monarquía en 1814, no se habla nada de que Iturbide buscaba una monarquía moderada, gobernada por Fernando VII o algunos familiares, y que Vicente Guerrero finalmente acepta esta forma de gobierno que nunca se concreta porque lo rechazan los reyes de España, pero de eso no se explica, ¿no? No se explica que el bando insurgente realmente, pues, había perdido la lucha en 1814, ¿no? Cuando se restaura el gobierno de Fernando VII, se empieza a haber indultos, hay toda una crisis económica, ya la mayoría de las personas que habían estado del bando insurgente ya no quieren estar en el bando insurgente, y una vez que llega el trienio liberal en la península ibérica, o sea, Rafael del Riego es enviado a sofocar las rebeliones en América del Sur, pero en lugar de irse a América del Sur, se regresa, para, este, tomar el gobierno y convertir y hacer que Rey Fernando VII jurara la constitución de Cádiz de corte liberal. Entonces, hay una etapa de, de, de liberalismo, el trienio liberal en la península ibérica, en España, entonces cambia la política también en la Nueva España. Esto ya no conviene a las élites locales, y es cuando a través de la figura de Agustín de Iturbide deciden separarse del imperio español. Si no hubiera habido esta, este trienio liberal encabezado por Rafael del Riego, la Nueva España hubiera seguido siendo parte de España. Entonces, estos azares de la historia y estas diferentes perspectivas no se explican, lo único que se explica es esta lucha de los insurgentes, cómo ocurrió a lo largo de todo el siglo XX desde que fueron publicados los libros de texto. Entonces, nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol. Se sugiere ver unos videos, se sugiere profundizar en ciertos episodios, etcétera. Si yo fuera maestro, pues, intentaría dar estos contenidos o esta explicación que les estoy dando, ¿no? Entonces, bueno, el primer presidente y después se va a la construcción de la república. Todo esto se entiende, o como lo entiende también Tomás Pérez Vejo, como una gran guerra civil que inició con la inestabilidad política que ocasionó el imperio napoleónico en 1808 y que en el caso de México se va a extender hasta la intervención francesa en los sesentas del siglo XIX. Pero bueno, te habla de estas luchas muy brevemente, te habla de las intervenciones extranjeras, el gobierno español intentó reconquistar México, dicen, este, pues es que no había aceptado la independencia, ¿no? Consideraba Fernando VII que en Odo Noju no tenía las facultades para haber firmado la independencia, pero bueno, un intento bastante modesto, ¿no? Y algunos españoles que no se iban de Veracruz y de San Juan de Ulua, pero bueno, ahí lo ponen como una intervención ya, ¿no? Pues ahí hay obviamente un sesgo de interpretación histórica. La independencia de Texas, este, los ataques de Estados Unidos, bueno, las revoluciones liberales, la constitución del 57, la intervención francesa, y se terminó. No sé si el porfiriato ya lo dejaron para después, pero en este sentido, pues hasta ahí acaba, ¿no? Se habla del triunfo liberal y es todo, ¿no? Se titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo, ¿no? Se sugiere ver nuevamente otros, otros temas ahí. Entonces, bueno, siempre pues el mismo corte de la historia maniquea sin estos nuevos enfoques. Entonces, ¿dónde está la nueva escuela mexicana? Me pregunto yo si estos enfoques historiográficos que sean, que se discuten en instituciones consideradas de izquierda, ¿eh? O sea, en el INA, en la UNAM, en el Colmex, si desde los intelectuales mismos de izquierda están discutiendo estos contenidos, ¿por qué no se reflejan en los libros de texto? Bueno, porque los libros de texto en realidad, pues, tienen que presentar una, tienen que construir una visión de la nación, ¿verdad? Un discurso maniqueo para, como estrategia de control de masas, como le explico en unos, en uno de los videos de la semana pasada. Entonces, bueno, esta, este es el contenido de historia, como pueden ver bastante soso, bastante deficiente, nuevamente sin realmente una estrategia didáctica. Entonces, la verdad, yo cuando veo esto, me pregunto, ¿dónde están los, el millón de profesores que participó? Los, los, las mesas de trabajo que vimos en las fotos anteriores. Yo no los veo reflejados. No sé ustedes si esto les parezca una buena, un buen contenido de historia. Desde lo personal, yo no veo reflejado este supuesto trabajo titánico que se hizo en el contenido de historia. Yo estoy hablando del contenido de historia. Si ustedes me dicen, lo que pasa es que se concentraron en otras cosas, pues, a lo mejor, la historia la están desvalorando mucho, ¿no? Y ya, aquí viene, pues, ya problemas que tienen que ver con la sociedad actual, ¿no? Ya es, son los siguientes contenidos que vienen en los libros de texto. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir este, que es el de quinto de primaria. Este, vamos a ver qué nos, qué nos dicen. Lo veo un poco escueto, sin contexto ni nada. Así es. O sea, les digo, a mí me molesta, otra vez, el profesor La Pluma del Fénix, que no explican que la independencia hubo dos proyectos, el de Hidalgo y el de Allende. No, no se explica nada, ni se explica por qué Iturbide, al final, si la, como pudieron ver, al final, si consigue la independencia. Bueno. Vamos a ver entonces, ya que vimos este de quinto de primaria. Vamos a ver la página de, del, ¿cómo se llama? La página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Vamos a ver esa página aquí en el navegador de Internet. Y algo muy cierto que me comentaron en la semana. A ver, estás hablando de diálogo intercultural, estás hablando del respeto de los derechos humanos, creo que, compartí la equivocada, perdón, estás hablando de eso y no tocas el tema de cómo llegaron, ¿no? Los africanos, cómo llegaron los europeos, cómo llegaron las diferentes familias, ¿no? Es cierto, ¿no? ¿Cómo vas a hablar entonces del origen de esa discriminación si no estás hablando de la historia? Si la, si lo que se percibe de la historia es algo totalmente maniqueo y reduccionista, ¿no? Bueno, aquí está ahora sí la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la Conalitej, ¿no? Para el ciclo escolar 2023-2024, que solo está, por cierto, en primaria, en secundaria, todavía no están cargados en esta página, ¿no? Están los de primaria, pueden ver que está toda la familia de libros. Este es el que vimos ahorita en, no, perdón, este es el que vimos en quinto grado, el de nuestros saberes. Ya el de sexto también le di una, le di una revisada y no vienen contenidos históricos, ¿no? En este de nuestros saberes ya no vienen, no vienen contenidos históricos. Se queda la historia hasta ahí. Yo seguiría apelando a la autonomía del maestro para enseñar la historia, una historia que haga que se sientan orgullosos de su país, de sus herencias hispanas e indígena. Y yo haría un, este, una de las actividades que yo hacía también como profesor es que me contaran sus historias familiares, de dónde dice la familia que llegaron, ¿no? Hay muchos, hay muchos mexicanos que dicen que sus, sus ancestros o algún abuelo por ahí venía en el ejército francés durante la intervención y se quedó. Hay muchos que dicen que algún, alguien perteneciente a algún grupo indígena, algún yaqui, huichol, etcétera, ¿verdad? Se fue de su pueblo y de su abuelo y empezó a vivir en la ciudad. O sea, había historias familiares muy interesantes que esas sí pues rescatan el valor comunitario y no simplemente ver a los grupos indígenas como piezas de museo y ver esta idealización del pasado prehispánico y esta explicación escueta del México virreinal, etcétera. Pero bueno, vamos a ver ahora, esta es la página de la Conalitej, lo que sí hay para secundaria son todos, están todavía cargados los del ciclo anterior, que esta fue otro, que este fue otro motivo de crítica, ¿no? Del, del sistema, porque dicen, ah, lo que pasa es que los están criticando los libros, que están muy bien hechos, que no sé qué, que todo un nuevo enfoque, etcétera, este, no son comunistas, ¿no? Siempre sale a defenderse el gobierno. Yo, yo digo, pues, ojalá fuera una educación comunista para que les dieran de comer, normalmente lo repito, ¿no? Y ojalá hubiera bases sólidas, teóricas, ¿no? Porque, bueno, tú puedes tener una, tú puedes, este, adscribirte como liberal, como, como socialista, este, etcétera, pero esta base filosófica me parece que no tiene realmente un objetivo, ni una, ni una construcción sólida, teóricamente, ¿sí? Entonces, y eso se refleja en, en la calidad de los contenidos de la metodología y de este nuevo sistema, o sea, esta, las bases que se usaron para esto, pues, dan mucho que desear. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, quería, quería mostrarles esta página porque tenemos el libro de historia de secundaria del ciclo anterior. Este ya va a ser sustituido por el nuevo que analicé en la semana. Y este, pueden ver que hay un editorial ahí, que es lo que estaba culpando el gobierno. Dicen, ah, pues, como las editoriales ya no tienen los contratos millonarios de antes, por eso se están quejando y es, o sea, no salen a defender ni explicar su metodología, sino simplemente la estrategia que siempre ha utilizado este gobierno es, ah, es que como estamos tocando a los intereses de los que antes tenían privilegios, entonces por eso nos atacan. Pues, no están contestando nada. Puede que sí, ¿no? O sea, se les venció el contrato, ya no se lo renovaron, estarán enojados o no, no sé, pero pues ese no es el punto, ¿no? El punto es explícanos cómo le va a ser un profesor para dar su clase, ¿no? Cómo le van a ser los estudiantes para consultar estos libros, ¿no? Mi hipótesis es que se van a quedar ahí guardados, la mayoría, pero bueno, vamos a ver. Ojalá sí haya un cambio, que esto sirva para que haya un cambio de actitud, también en este, en la manera en la que se imparte clase y el compromiso que tenemos los padres y los profesores también en la educación de nuestros hijos. Entonces, vean, este que está criticado porque es hecho por autores, este, colonialistas, ¿no? Por un editorial capitalista, etcétera. Pues, miren, o sea, tiene una estructura que te muestra mucho más ordenada, en bloques, ¿no? Etcétera. Este es el libro, este es el libro anterior. Este es el de segundo, de secundaria también del ciclo anterior, donde al menos, ¿no? En estos bloques, ya te está mostrando títulos y subtítulos, que esto, yo pensaré que es lo mínimo que debe tener un libro. Ahora, no son particularmente buenos, pero al menos está desarrollada la historia, ¿no? De, desde el preclásico clásico, este, el mundo prehispánico, y del mundo prehispánico al nuevo hispano, siguen teniendo esta carga negro legendaria, estos libros anteriores, pero bueno, al menos en la manufactura y en, y en la manera en la que se distribuye, pues, están hechos de una manera un poco más profesional, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a ver, por ejemplo, en algún momento también chequé estos en algunos, en algún video corto, y vi que en realidad, pues, no, no estaban, no tenían una leyenda negra muy marcada, estos libros de texto, pero tampoco, pues, se veía que hubiera estos nuevos, estas nuevas propuestas historiográficas y formas de entender la historia, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, la página 180. Sobre cómo están estos contenidos, contenidos que, pues, desaparecieron de los nuevos libros de texto, ¿no? Sí, lo había checado en otros videos anteriores del canal, en algunos videos cortos, donde, bueno, habla, pues, de las tradiciones, de algunas de las leyendas que se quedaron, etcétera, ¿no? Como parte de este mestizaje cultural. Entonces, pero este es el ciclo anterior, de segundo de secundaria, y el que vimos en la semana, ese es el de primero, de secundaria, ¿no? Historia Universal, que se llamaba antes, y el de segundo de secundaria tenía, pues, lo que era la historia de México, ¿verdad? Pero este es, nuevamente, repito, es el anterior. Este es el nuevo de secundaria, el cual ya analicé en la semana. Ahí está. Bueno, entonces, ¿vieron el contenido anterior? Como les digo, no me parecía tampoco sumamente innovador, ni nada por el estilo, pero bueno, tenía contenido contenido de historia, ¿no? Y este es el nuevo. Pues, ya al menos ya tienes títulos y subtítulos, ¿va? Este. Y el, la crítica que yo le hice en el video, es que los temas, ¿por qué están distribuidos así? Este es un libro para estudiantes, profesores y padres de familia. O sea, este es para todos. Porque luego también dicen, no, es que ese es para profesores, que ellos saben cómo usarlo. Este es para todos. Estás hablando aquí de el clima, del origen de los problemas del suelo, los procesos productivos, ¿no? Etcétera. Y llegas a la parte de historia, en la página 153. Y esto ya lo habíamos visto en la semana. Te vas desde una revisión de las culturas antiguas del continente americano, te vas a la época mesoamericana y luego te regresas al poblamiento de América. ¿No? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está eso? Que es parte de las confusiones que habíamos estado realizando en la semana. Este, 153. Teorías del poblamiento del continente americano. Ahí están. Este, no sé qué les parezca en la manufactura con respecto a los anteriores, ¿no? Este, y te vas a las sociedades americanas. Muy bien, poblamiento y luego primeras civilizaciones del continente americano en Sudamérica. Machu Picchu para todas las diferentes culturas. No sé, un descuido editorial o que muestra cómo fueron hechos con premura, ¿verdad? Este, y líneas del tiempo que no se entienden muy bien. Y luego pueblos indígenas actuales. Y esa es otra gran crítica que yo le haría a estos libros de texto. Porque me parece correcto que se rescaten las historias locales, leyendas. Bueno, se han visto algunas leyendas que están bastante grotescas, que yo no se las contaría a mis alumnos ni a mis hijos, pero bueno. Pero me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que se siga teniendo esta visión de museo de las culturas indígenas, ¿no? O sea, si viven, es su percepción. Ya lo he analizado también en los videos, ¿no? Este, se brinda una imagen de un indígena con la herida de la conquista, ¿no? Inamovible, viviendo en melancolía, que no puede salir de su entorno cultural y que representa el México profundo. Eso no es cierto. Todos los mexicanos, al menos cerca del 90% de los mexicanos, tenemos orígenes indígenas en nuestra cultura y en nuestra genética. Y si nada más le rascamos tantito y empezamos a ver nuestras historias familiares, vamos a poder ver que los procesos de urbanización, de salir del entorno rural, de salir de diferentes entornos, de promover la cultura, etcétera, son sumamente diversos. O sea, el indígena no es este ser melancólico que sufre la herida de la conquista, ¿no? Es un ser que ha participado, nuestros ancestros han participado desde el primer momento en la interacción cultural, primero con los españoles y luego con diferentes grupos humanos. O sea, esta visión maniquea, ¿no? De los grupos indígenas es algo que siempre me ha molestado mucho. Es decir, parece que estaban tontos cuando llegaron los españoles, que nada más agacharon la cabeza o que nada más se dejaron conquistar, cuando participaron como conquistadores, como exploradores, cuando negociaron, cuando algunos recibieron títulos nobiliarios, algunos viajaron a Europa. O sea, en realidad, esta manera de presentar a nuestra cultura, a nuestros ancestros, a nuestra historia, me parece totalmente indignante. Y esto no es algo de este gobierno, esto es algo de todos los gobiernos y todos los partidos políticos, porque pues es la manera en la que se mantiene este control de masas. Pero bueno, como les decía, me parece correcto el enfoque de tener, de describir algunos grupos indígenas, de darles esa representación aquí en los libros de texto, pero no me parece para nada el enfoque maniqueo que se les da y que pierden toda capacidad de agencia, ¿verdad? Eso sí, es algo en lo que yo siempre voy a estar en total desacuerdo. Y luego se regresa a Mesoamérica. Vimos la antigüedad, vimos tradiciones actuales y luego otra vez Mesoamérica. Y así se va, idealizando la sociedad mexica, que había movilidad social, haciendo una descripción bastante pobre de las culturas del clásico. Una descripción ahí, más o menos escueta, más o menos bien de las, de la religión, de los sistemas de escritura. Y otra vez a la etapa lítica, que no la etapa lítica ya la habíamos visto antes. Entonces, esto es algo que yo digo que, yo lo que me imagino con esto, esta es mi sesgo, ¿no? A lo mejor por haber trabajado en el gobierno y ver cómo se trabaja ahí. Yo lo que creo que pasó es que el responsable o los responsables recibieron materiales y empezaron a hacer copia y pega. Y les dijeron, ya lo tienes que mandar, apúrate, ya tienen que salir impresos. Y todo fue hecho a la ventón, a como lo estoy viendo aquí. Digo, corríjame si alguien participó en este proceso, si estoy mal. Corríjame también si alguien dice, no, si están muy bien, están muy bien hechos. Es que no entienden la metodología basada en la filosofía de la liberación y del anticolonialismo y eso. Pues puede ser, pero a lo que yo estoy viendo, esa es mi hipótesis, ¿verdad? Bueno, entonces no sé cómo vean aquí este breve repaso que hemos visto de los programas educativos. Bueno, nuevamente me gustaría recalcar el hecho de que los maestros comprometidos son los que, como siempre, van a sacar adelante la educación de los chicos. Y aquí también, o sea, esta manera en la que se está entendiendo la educación pública y que también, pues, al ser la Secretaría de Educación Pública, pues el organismo encargado de la educación nacional, también la educación privada, pues, nos tiene un poco que sacudir a los padres de familia de nuestro papel, de nada más mandarlos, exigirles dieces, este, que ya los maestros les están enseñando bien. Ya también como padres de familia tenemos que tener mayor participación, estar más pegados a nuestros hijos porque finalmente, pues, estamos viendo que puede haber maestros muy radicales, que puede haber maestros muy flojos, que el sistema no se está entendiendo, ¿no? O sea, fuera incluso los buenos maestros, los comprometidos, que yo creo que son la mayoría. Si no entienden la metodología, si no saben de dónde sacar los contenidos, etcétera, pues, eso va a traer deficiencias en el sistema educativo, que ya de por sí no está muy bien. Entonces, eso nos tiene que prender una alerta a los padres de familia y a las comunidades de estar más apegados al proceso educativo de nuestros hijos, ¿no? De que realmente no se les llene la, no vayan a la escuela nomás a perder el tiempo, que les llenen la cabeza de basura, ¿no? Sino estar al pendiente de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué piensen ahí, no sé qué piensen con esto. O sea, viéndolos desde el punto de vista positivo, ¿no? Pues esto de, como les digo, hay que tomarlo como una llamada de atención para ser más participativos, para exigirle a las autoridades que hagan bien las cosas. O sea, estamos, los directores, coordinadores, profesores, son funcionarios públicos y tienen la obligación. Ahí, si quieren, luego les piden su, esta es su declaración de objetivos, de obligaciones en su puesto. Tienen la obligación de escuchar a los padres de familia. Y de tratarlos con dignidad. Entonces, hay que usar eso, hay que usar esa facultad que tenemos como ciudadanos también para que se escuche la voz, nuestra voz. Y nuevamente yo les digo, pues aquí independientemente si tienes un pensamiento conservador, si tienes un pensamiento libertario, si estás de acuerdo en cómo se va a brindar en esta perspectiva de la historia o si estás en contra de esta perspectiva de la historia, pues la calidad, la baja calidad de los contenidos me parece que es más que evidente. Pero como les digo, pues ahí, coméntenme, ya en el chat he visto que han, que han estado comentando y les agradezco mucho. También una vez que esté este video subido en el internet, pues pueden comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Si hay alguien que esté totalmente en contra de lo que estoy diciendo y quisiera platicarlo en un en vivo posteriormente, pues también yo estoy abierto a sacar algunas conclusiones con alguien que no esté de acuerdo conmigo. Entonces, bueno, veo algunos comentarios. Este dice Juan Jacobo Mora Cerecero, para que la historia sea lo más fiel posible a las evidencias, los maestros deberían abstenerse de utilizar los libros de texto aprobados por el gobierno. Estoy de acuerdo. No, yo creo que pues está bien como para tenerlo ahí para cumplir con, para cumplir con esta cuestión administrativa, pero ya impartiendo los contenidos, yo no los utilizaría como apoyo para impartir esos contenidos. Creo que hay mejores fuentes en otras partes. Bueno, dice Zac García, los indígenas modernos se han urbanizado. Es que es lo que no se cuenta. Siempre se les ve ahí en el campo, ¿no? Con esa melancolía y todos provenimos de diferentes grupos indígenas, ¿no? Como les digo, si no todos, pues el 90 por ciento de los mexicanos, en nuestras historias familiares, tenemos ese paso de las culturas indígenas y de cómo con su agencia han decidido este desarrollo social y cultural que tenemos en un país como el nuestro. Entonces, también una estrategia que era muy, que a mí me funcionaba mucho era esta de las historias familiares. Eso sí que da voz a las historias familiares, ¿no? Este, dice Kileván de Likud, están bonitos los libros de manera sarcástica, ¿no? Pues, no, a mí no se me hicieron bonitos. Lamentablemente, nuestros impuestos para este tipo de trabajos tan deplorables e ilegales están, sí están pasando por bastantes regulaciones. Se supone que hay una división de poderes en México y el poder judicial no está haciendo nada por algunas de las, de las malas prácticas que se están haciendo. Como les digo, los programas pilotos no pueden ser de un año ni de 30 escuelas. Tienen que ser programas pilotos mucho más extensos para ver que la metodología que se está proponiendo, pues, identificar esas, esas áreas de oportunidad, dicen ahora, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, Patricia. Objetivos a la ODS, parece que están orientados a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues, yo no sé ni de qué están orientados, se me hacen unos muéganos ahí. Y es el problema de la base ideológica con la que están creados. O sea, si tú me dijeras, si son comunistas, o sea, hay una base marxista filosófica fuerte, sólida, donde se ve la calidad de esa base filosófica, pues, la verdad, no te digo nada, ¿no? Si me dijeras, no, son, son liberales, ahí está la base del liberalismo económico, ¿no? De cómo se entiende la sociedad, desde la teoría, desde una sólida teoría liberal, pues, tampoco digo nada. Pero la filosofía de la liberación, de la decolonización, etcétera, no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Y, pues, entonces ahí se manifiesta eso, ¿no? Pero bueno. Un Estado que le avienta toda la responsabilidad de la educación a los individuos, alumnos, padres y maestros, jamás podría ser considerado, ni de izquierda, mucho menos socialista, menos comunista. Si es, por cierto, Juan Jacobo, gracias por el comentario. El lunes, es decir, en un par de días voy a entrevistar a uno de los divulgadores y especialistas en el tema del materialismo histórico, precisamente para aclarar algunos de esos conceptos que es socialismo, que es comunismo, a Santiago Armesilla, lo voy a entrevistar este lunes a las 11 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana, hora de Sonora, y 7 de la tarde, hora de España, de España peninsular. Entonces, hay para que estén pendientes también, como les digo, mientras haya bases sólidas fuertes, pues la verdad yo no le vería gran problema, pero lo que es precisamente lo que no se ve, que no hay ninguna base sólida. Buenas tardes del Estado de México, mandan saludos. Fui profesor en la normal superior del Estado de México, formando licenciados en educación primaria. Bueno, pues gracias por estar presenciando este en vivo, maestra. Se notan los sesgos en la nueva farsa mexicana. Pues sí, ahí es como le digo, dicen que participaron un millón de maestros, que hicieron mesas en todos los estados, o la mayoría de los estados. ¿Y quién seleccionó? O sea, yo no creo que todos hayan pensado igual, ¿no? O sea, hay un criterio de selección que está bastante, bastante marcado, ¿no? A mí también se me, lo que me sorprendió mucho es la, la salamería, ¿no? De, de las personas que hicieron esto, ¿no? Quitándole responsabilidad del caso de reexamen a la jefa de gobierno, diciendo que hubo fraude electoral en la segunda elección en la que participó Andrés Manuel. O sea, esta cuestión de estar alabando a la figura en el régimen, es algo que yo no había visto tan marcado en los, en los gobiernos anteriores, ¿no? Al contrario, no sé, siempre se le tiraba a Peña Nieto así, pero bueno, en esta ocasión, ah, se, se ve una salamería de parte de todos los funcionarios que a mí se me hace extrema, ¿no? Pero bueno, entonces no sé realmente quién, si hubo tanta participación, realmente quién decidió estos contenidos y esta estructura, si se le puede llamar así, ¿no? Al, a estos libros, pero bueno. Tiene, tienes una visión retrógrada donde si algo cambia es para mal, si continúa igual también está mal. No, yo creo que lo que estoy haciendo es viendo las deficiencias que yo identifico y las posibilidades que nos da este cambio. ¿No? Pero bueno, este, llegará un día en que ni se impriman libros y el material de apoyo será en línea. Pues, yo creo que muchos maestros ni los van a usar, la verdad. Este, y si hay que estar más pendientes de la calidad de, de estos contenidos, ¿no? Eh, pues el usuario ahí se parece a las mamaluchas que ponen el grito en el cielo. Pues ya cuando se terminan los argumentos, empiezan las falacias ad hominem, conocidas más popularmente como insultos o descalificaciones. Entonces, pues ante la falta de argumentos empiezan las descalificaciones, que es lo que hemos visto mucho en medios, ¿no? Este, ojalá en la bibliografía estuviera gustado. Bueno, pues la pueden usar, ¿no? Se puede usar, ya tiene, se tiene esa autonomía, ¿no? Patricio Lons, ha venido algunas por acá, sí, tengo una entrevista ahí con Patricio Lons, aquí en el canal precisamente y colaborado un par de veces con el divulgador, historiador argentino que tiene, pues una plataforma muy buena, Historia con Patricio Lons. Este, y también quiero aclarar esto, ¿no? Eh, yo entrevisto más gente de derecha porque son los que aceptan las entrevistas. Yo me la paso invitando académicos de izquierda, gente de izquierda, gente que no tiene la misma perspectiva que yo y no aceptan las entrevistas y yo en mi canal nunca he sido hostil ante quienes no comparten mis bases teóricas, al contrario, ¿no? Pero bueno, también este, para que no digan que pura gente de los hispanistas de derecha, he contactado muchos indigenistas, he contactado gente de izquierda, académicos de izquierda y no quieren que los entrevista, ¿no? Pues a lo mejor pensarán que los voy a atacar, pero no, no es así. Yo siempre he buscado que haya diferentes voces aquí, aquí en el canal, incluso ha habido autores, ¿no? O personas que han entrevistado en el canal que entre ellos se tiran y aún así han estado aquí, los han entrevistado en el canal y todo ha fluido muy bien para que, para provocar precisamente ese diálogo, pero bueno, en fin. Ya que López Obrador se basa mucho en lo que dice internet, ¿por qué no se consigue buenos historiadores youtubers como ustedes y deja de meter gente incompetente? Pues yo creo que porque se cae todo el teatro ideológico que está planteando, ¿no? Pero bueno, no queremos esos libros hashtag. Pues, no, no, no están obligados a usarlos. O sea, como les digo, hay que aprovechar esta cuestión de la autonomía que se le da al profesor. Y bueno, profesor Eric, ¿te considera liberal, marxista o nacionalista? Bueno, las teorías que están en oposición son el liberalismo y el, y el marxismo. Desde mi punto de vista, el marxismo explica mejor los procesos históricos a partir de las bases materiales. Entonces, yo me, en las revisiones teóricas, yo me nutro más del, de la perspectiva marxista, aunque también, pues se utiliza la, la base liberal. En este, y de lo que no estoy nada de acuerdo, es que se utilicen conceptos teóricos de una u otra teoría social o teoría económica para justificar el despojo del pueblo por parte de los gobiernos, como ha ocurrido en los países llamados comunistas, ¿no? Eso sí, es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, maestro, una tertulia entre usted, Patricio Alonso y Marcelo Gullo, pues estaría padre. A Marcelo Gullo no lo he contactado, fíjese. Lo voy a contactar. Este, salud, maestro. Algo positivo de estos libros es que será un reto para los profesores de educación básica para enfocarse más en crear, en crear clases más enriquecedoras. Estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo que esta crisis, ¿no? o este imposición ahí, o este echar ya aventarnos este nuevo sistema educativo, esta nueva metodología, pues tiene que servir también para sacudirnos, ¿no? y, y empezar realmente a preocuparnos por la educación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestra sociedad, etcétera. Entonces, ese es un aspecto que yo resaltaría precisamente en, en estos análisis. Pues, ya estamos en unos 80 minutos de transmisión. Yo les agradezco a todas las personas que se han dado la vuelta por aquí, que están comentando. 460 personas han estado en esta transmisión en vivo, así que les doy infinitamente las gracias. Voy a, voy a leer ya los últimos comentarios. Este, ¿se puede considerar que busca una educación laica con estos libros? No, yo creo que sí es una educación ideologizada, ¿no? Eso no, no me parece laico. Todavía los anteriores, como les digo, aunque los contenidos de historia no estaban, no eran de la calidad que deberían ser, ni tenían las nuevas perspectivas historiográficas, que repito, vienen de instituciones consideradas de izquierda, las nuevas revisiones historiográficas, muchas de ellas, aunque no las incluían, no se veía tanto este sesgo ideológico en las anteriores, creo yo. Si estaban más objetivos o redactados de una forma más objetiva, aunque privara esta historia maniquea, pero bueno, y en este caso ya en algunos sucesos, bueno, que no vimos aquí, pero en algunos sucesos más actuales, pues ahí se ve la carga ideológica fuerte, ¿no? Comenta Marlet Viveros, aspiracionista, somos productos del mestizaje, les guste o no, romantizar a los grupos indígenas, es una visión limitada y equivocada, estoy de acuerdo, como lo acabo de mencionar, ¿no? Esta visión de los pueblos indígenas que viene del siglo XX, bueno, ya debería trascenderse, pero no, no pasa. Bien, pues muchas gracias a los que me mandan felicitaciones, a los que me mandan saludos de diferentes partes de México y también de España, es principalmente, ¿no? Los que he visto aquí, creo que también hay personas de Argentina conectadas, a todos los pueblos hermanos de Iberoamérica y de España, yo les mando un gran saludo para quienes vean este video posteriormente, pues les mando un gran saludo, este les agradezco mucho seguir el canal de México antes de México, ya estamos cumpliendo tres años en este proyecto, estamos llegando pronto a los 40 mil suscriptores y esperemos seguir creciendo, gracias a su apoyo, a que difunden, a que comparten, a que comentan, bueno, el proyecto de México antes de México tiene un crecimiento sólido, creo que la calidad ha venido en aumento, se presenta una visión que busca alejarse de estos sesgos, de estos sesgos tan marcados que tienen otras ideologías, pero a la vez, como yo lo he comentado muchas veces, mi objetivo final es que la audiencia se quede con un orgullo por estas herencias, tanto indígena como hispana, que finalmente es parte de la civilización hispana, esta mezcla entre diferentes culturas, diferentes civilizaciones, entonces, bueno, yo les mando un gran saludo a todos los que estuvieron en esta transmisión en vivo y a los que vean el video de manera posterior, posterior nuevamente, si alguien quisiera discutir conmigo acerca de estos libros, yo estoy abierto totalmente, para también, pues que sirva de que nos expliquen cómo se usan, ¿no? o qué es lo que esperan del maestro, este, pues, vayan aquí a la descripción del video y pueden ver mi link tree, ahí están todas las redes sociales, pueden participar en los grupos de Telegram, de WhatsApp, en Facebook, Twitter, o bueno, ex actualmente, ¿no? en Instagram, en TikTok, que es una red súper tóxica, pero pues también ahí estamos, este, si quieren hacer enojar a indigenistas de Sofá, pueden ir a comentar al TikTok, que ahí es donde están concentrados, este, si quieren ver fragmentos cortos, pues también están en TikTok, o en los shorts de aquí de YouTube, pero el canal principal, pues, es este, ¿verdad? El de, el de este, el canal de YouTube de México, antes de México, donde tenemos, pues, como les comentaba, esta comunidad de apasionados de la historia, que estamos llegando ya casi a 40 mil, entonces, yo les agradezco mucho, por estos tres años, de estar en este proyecto de México, antes de México, por, este, comentar estos análisis, por, sobre todo, quienes los comentan y aportan de manera respetuosa, estén o no de acuerdo, yo les agradezco infinitamente, recuerden que yo soy el maestro Erick G. Cárdenas, y esto fue México antes de México, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.